Recientemente las autoridades anunciaron que para el año escolar 2021 ya hay 1.775.000 estudiantes matriculados, sin embargo para José Ciero de la Confederación de Maestros de la Educación, esa cifra las considera una fantasía para dichas autoridades. Siempre ha sido una fantasía inventada y eso el pueblo lo sabe porque la cantidad de estudiantes en los colegios no se nota, además con la pandemia vos sabés que hubo días que ya hubo unos 10, otros ya no hubo nadie, la situación se está descontrolando un poco que mucha gente no está tomando sus medidas respectivas también, vos estás viendo que el gobierno está promoviendo actividades de grupos, actividades de ferias, esto es el otro y no usan sus medidas. Y además que estamos viendo ya en otros países que la pandemia se ha disparado, pues, o sea que no es que estemos inventando, pues, y aquí se espera un disparo fuerte, pues, y ahora diríamos que el próximo año, un año electoral, sería más conflictivo porque siempre el gobierno ha manipulado a los estudiantes, actividades políticas. En las elecciones pasadas le daban puntaje por participar en un mitin y este año es posible que se manipulen de la misma manera a los estudiantes y a los docentes porque los docentes son obligados porque, como te digo, la mayoría son madres solteras y necesitan trabajar, pues, y entonces van a manipularlas, pues, y así va, hay un número de situaciones que realmente no convencen, pues, realmente, y hay que ser claro y pelado. Pues, pues, ellos tienen una fantasía de que desde 2007 para acá su fantasía es que aquí todo está normal. Ciero recomienda a los padres de familia no permitir que sus hijos los involucren en temas de políticas por ganar puntajes. Lo que recomienda es que los padres de familia no dejen que manipulen a sus hijos, porque ustedes saben que hemos visto a veces que se dan sus accidentes violentos, ¿verdad?, de choques de ideas, y sería lamentable seguir lamentando más las muertes de los jóvenes, de los que hemos tenido, seguir lamentando de los presos políticos que hay aquí, seguir lamentando los que desaparezcan a los que hemos estado viviendo. Entonces, habría que ir a los padres de familia a tomar una responsabilidad realmente como debe ser, pues, para evitar dolor. Noticias 12, Darlin Tellez.